Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Nuevamente amanece con nubes sobre los Haití, sectores de Samaná, igualmente sobre el litoral costero del Caribe. La humedad ha seguido en aumento en el país. El polvo del Sahara no ha dejado tranquilo. Por eso se visualiza cómo la energía disponible sigue aumentando sobre el territorio nacional. Los índices de inestabilidad e igualmente esas condiciones donde se pueden generar tormentas eléctricas en el día de hoy, como los modelos de pronóstico de lluvias, todo muestran que nuevamente aquí en la capital, en sectores de Bonao, San Francisco de Macorís, Sanchez Ramírez, igualmente sobre Constanza, Jarabacoa, y sectores del suroeste y también la zona fronteriza estarán ocurriendo precipitaciones en el día de hoy, las cuales pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas. Ya entrada la noche, la tendencia es que estas condiciones mejoran. En cuanto a la temporada ciclónica, no hay evento formado en este momento sobre el Atlántico. Se le da seguimiento a dos ondas tropicales, una de ellas que ya para mañana en la noche estará incidiendo en las condiciones locales. Así es que este viernes vamos a tener lluvia por esta onda tropical que estará incidiendo sobre la capital. Hoy en el Gran Santo Domingo, mucho calor, lluvias en hora de la tarde, y con estas condiciones hay que seguir ingiriendo suficientes líquidos, evitar exponerse a la radiación solar y no olvidarse de que hay que ahorrar el agua. Los niveles, los embalses, a pesar de las lluvias, siguen con valores mínimos. Recordar que si manipula fuego, hágalo con responsabilidad. No se olvide que estas informaciones están disponibles en las redes sociales.